Oye, mi Katy linda, ¿a ti te entra el espíritu navideño y adornas la casa y demás? Ay, yo me vuelvo loca, yo te ando poniendo cada detalle, te lo juro, desde que pasa el Día de los Muertos. Imagínate. Qué maravilla, qué maravilla. A mí no me suele pasar muy seguido, pero esta vez decidí que iba a tener espíritu navideño y dije, voy a hacer un reportaje no tan bonito como los que haces tú. Ay, muchas gracias. Porque estoy aprendiendo, pero me fui a ver cómo podía adornar mi casa de Navidad. ¿Quieres verlo? Claro que sí, quiero ver cómo te quedó. Vamos a ver. Hey, familia de Sal y el Sol, fíjense que este año voy a dejar que me atrape el espíritu navideño y voy a decorar mi casa preciosa con arbolito y muchos y muchos personajes y peluches y cosas y me vine al mejor lugar para hacerlo, Cabafi Decoraciones. Chequen esto. Bueno, mi queridísimo Moe, lo primero que se necesita entonces, pues es un árbol. Por supuesto, sí, aquí lo manejamos de varias medidas y también lo tenemos con iluminación y sin iluminación. Te voy a ofrecer este árbol que es la última adquisición que tenemos acá en la tienda Cabafi. Ok. Es un árbol que es de 2.1 metros y viene con luces y viene con la estrella incorporada. O sea, en realidad ya nada más le tenemos que poner esferitas, algunos adornos y ya trae las lucecitas, la nieve y la estrella. Exactamente. Todo el área que estamos observando son esferas en cristal y las manejamos en paquetes de 400 pesos y 310 pesos en aquella área. ¿Cuántas esferas tiene cada paquete? Por ejemplo, el área de las esferas pequeñas viene en una presentación de 60 esferas, mientras que la de la grande viene en 30 esferas cada una. A ver, colores, tendencias, ¿cómo está el asunto? Eh, actualmente lo que está en tendencia y lo que más se llevan las personas serían las esferas de color dorado. Y, en segundo lugar, estas esferas que son en negro y en rojo. Estas son las que me voy a llevar, ¿ok? Te llevas una buena opción porque calidad-precio lo mejor que tenemos son estas. Por ejemplo, tenemos esta que se han llevado muchísimo. Está perfecta para tu árbol. Órale, perfecto. Estas son como unas hojitas. Sí, es nochebuena diamandada. Órale. Órale, sucesivamente comentaron que andamos manejando los colgantes. ¿Qué te parece para decorar tu árbol? Me encantan los colgantes. Me encantan. ¿Qué está de moda ahorita? Fíjate que ahorita se están llevando mucho las estacas. Bueno, Yuri, pues me voy a llevar estos colgantes. Perfecto, yo te los preparo, te preparo tu follaje. ¿Y qué te parece si vas a darte una vuelta a los peluches y colgantes? Me encanta. Listo. Gracias, Yuri. De nada. Algo que me llamó mucho la atención y que me gustó y que me parece que está muy de moda esta temporada son los peluches. Los peluches. Exacto. Tenemos, por ejemplo, gnomos con luz, que son ideales. No, no, no quiero los gnomos con luz, los quiero con todo mi corazón. Bueno, familia de Sal y el Sol, pues aquí está todo con lo que voy a decorar esta Navidad, mi casa, mi arbolito. La verdad, estoy conmovido, hace mucho que no lo hago. Estoy feliz, estoy lleno del espíritu navideño. Gracias a Cavafy, de verdad, decoraciones los mejores. Además, les saben cañón, te ayudan a escoger, tienen buen gusto y además son gente lindísima. Así que los esperamos acá en Cavafy y yo les prometo que les voy a mandar foto de cómo quedó mi arbolito, ¿ok?